Vamos ahora a Pátzcuaro, no descuidamos los municipios, luego de los operativos de reubicación se logró que el 100% de los más o menos 500 comerciantes del mercado municipal de Pátzcuaro se trasladaran a los espacios atemporales donde ya ofertan sus productos, esto fue informado por el director de gobernación Juan Daniel Manso. Durante esta semana se reubicó a los comerciantes tanto de la explanada del mercado como a los rezagados hacia la plaza Gertrudis Bocanegra y las oficinas del ayuntamiento de Pátzcuaro. El director de gobernación recalcó que completada la reubicación se pretende continuar con la entrega de cartas compromiso y seguir con el registro de los comerciantes que hasta la fecha no han acudido a las oficinas para llevar a cabo su trámite con el que se garantiza la asignación de espacios en el nuevo mercado de Pátzcuaro.